Muchas gracias. Bueno, yo comencé, comenzamos hace ya tres horas, ¿no?, algo así, y comenzaba yo diciendo que, bueno, que la movilidad social había sido algo central en la investigación sociológica. Y yo creo que las contribuciones que hemos tenido aquí, las reflexiones que hemos tenido… ¿Está puesto? Ah, vale. Las reflexiones que hemos tenido la posibilidad de escuchar, pues muestran que sigue siéndolo, desde luego. Tenemos también, y esto ha quedado claro, que hacer una revisión de sus presupuestos, tanto teóricos como metodológicos, y sobre todo clarificar las preguntas. Hemos aprendido con una metáfora muy ilustrativa, que no es lo mismo preguntarse sobre si el río fluye, y esto es movilidad global, que si fluye más aquí, en este país, o en este momento del tiempo que en otro. Esto sería movilidad global relativa a cómo le va a los distintos bichos o animales que van en el río, o si me permiten mejor, en vez de esta metáfora, cómo le va a una clase particular. Entonces, esto sería movilidad particular. Y si queremos saber cómo le va a una clase respecto a otra, pues esto sería movilidad particular relativa. Los límites de la investigación en movilidad social yo creo que están ligados a la necesidad, sobre todo, de hacernos nuevas preguntas, de acomodar los instrumentos a ellas. Y estas preguntas tienen que ver con el cambio de los tiempos, el cambio de los tiempos en el que parece que el crecimiento económico y la modernización ya no son el instrumento para el progreso o para el camino hacia la apertura social. Tener en cuenta también la diversidad demográfica de las distintas sociedades en distintos lugares del mundo. Explicar las diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres, más allá de la descripción en que unos son mayores, tienen mayores tasas de movilidad que otros. Es decir, avanzar en la explicación de los mecanismos de transmisión social de la desigualdad a través de las generaciones. Tener en cuenta a los inmigrantes, la ciudadanía, las diferencias étnicas y raciales. Y todo esto yo creo que es una gran agenda de investigación. El libro, como hemos dicho, tiene una proyección internacional y esta agenda de investigación quedará reflejada en él. Es algo que es una reflexión abierta de una comunidad sociológica, de una comunidad de conocimiento, que así es como ha avanzado la investigación en movilidad social. Y yo mencionaba en una de mis preguntas, como dicen los medios de comunicación, le dije a Julio Carabaña, ¿qué piensas del ascensor social, como hablan los medios de comunicación? Bueno, pues resulta que es que lo que pasa es que nuestra reflexión quizá no llega de una manera adecuada al conjunto de la sociedad. Es decir, no sé si esto es fuerte decirlo, pero quizá no tiene la relevancia social y política que debería, porque es traducido, el problema de la movilidad social es traducido en términos muchas veces de movilidad estrictamente económica, como si la movilidad económica agotase la movilidad social, y es divulgado a través de los medios de comunicación. Que conste, no tengo nada en contra de los periodistas ni de los economistas, pero creo que tenemos que hacer valer nuestra comunidad sociológica a esta comunidad de conocimiento y simplemente terminar con un agradecimiento enorme a los autores por su generosidad. Creo que hemos tenido mucho más de lo que cualquiera sensatamente pudiera haber esperado, no solamente por el número y la calidad de los autores, sino también por su generosidad en aportar algo, en reflexionar, en abierto, en crear y en discutir. Y también, por supuesto, a INCASI y particularmente a Pedro López Roldán, porque sin ese patrocinio este seminario no habría sido posible. Y luego también personalmente por su apoyo moral, especialmente en tiempos en los que había momentos, estímulos para hacer cosas más divertidas que esto, aunque nunca puede haber algo más divertido que trabajar o estudiar sobre movilidad social. Y finalmente, que antes se me olvidó y pido disculpas por esto, quería agradecer al CIS porque, bueno, pues escucharon con mucha amabilidad y una actitud muy, muy positiva a nuestro proyecto porque lo han acogido muy generosamente y yo creo que esto va a ser un libro de referencia en España y nada más. Y gracias a ustedes por estar aquí y escucharnos. Aplausos. 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 Aplausos.